¿Qué tal gente? ¿Cómo están? ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Soy TCT Y esta vez les voy a mostrar mis primeras impresiones de la nueva actualización de la nueva temporada de Fortnite, gente En serio, estoy esperando bastante tiempo esto y creo que va a ser la mayor, por decirlo así, el mayor cambio que habrá en el juego De todo lo que han estado hablando, puras especulaciones, pero creo que este va a ser el mayor cambio que habrá en el puto juego Ya estoy a 20 segundos de entrar Y mierda, hasta ahora no me he spoileado nada, aparte de las especulaciones No he entrado a YouTube ni nada, acabo de salir de un examen, no he dormido mucho Y no me he aguantado, quiero jugar de una vez Y vamos a ver, ojalá No, estoy 99% seguro de que no me va a decepcionar esta huevada Como siempre Fortnite Me arrodillo ante los Epic Games, loco Son demasiado buenos Uff, mira ya con la actualización nomás Ya cambia la pantalla de inicio Uy, ya está la gente Por lo que veo van a ser vikingos, huevón Y los vikingos no saben cuánto me gustan, loco Yo veo una serie que se llama vikingos Y puta madre Creo que es igualito Al menos en los peinados Creo que se han inspirado en los vikingos Y mierda, por mí, de putísima madre Solo con ver eso ya me está gustando la mierda Ahí está, eh El peinadito de la flaca A ver, vamos a poner ahí Que carga No se puede ver ahí Esperen, esperen Miren Este es vikingos Esta más todavía O sea, con sus Es igualito, huevón Puedo incluso buscar en internet Voy a buscar a la Gerta Que es como la principal A ver, esperen Les voy a mostrar y comparen ustedes mismos Ustedes mismos van a ver Cuáles son las diferencias O sea, prácticamente es la misma huevada Solo que he llevado el juego Y si es que no han visto vikingos, gente Súper recomendada, huevón O sea, está al nivel incluso que Game of Thrones Pero no está Tan, por decirlo así Un poco subvalorada Miren Ella es la Gerta Se dan cuenta en sus Esperen, vamos a ver Es que tiene varias facetas, por decirlo así Miren, por ejemplo, acá O sea, tiene muchos modelos Este es su principal Su faceta de guerrera Por decirlo así Mira O sea, siempre tienen cortadito esta parte Y luego se pintan la cara Ella en específico se pinta así Pero las demás Vikingas, por decirlo así A ver, vamos a buscarle otra Vikings Mira ¿Se dan cuenta? El estilo es prácticamente el mismo 100% confirmed vikingos A ver De paso se las recomiendo, gente 100% recomendada por TCT Ahí está, ya cargó, creo No las reconoce Ahí está Uff, gente Vamos, loco Vamos, loco Mira, este es vikingo Este es vikingo Este no Estos dos son Estos creo que no sé en qué estar inspirados Pero Este es un mix, weón No es una temática completa Es un mix Entre No sé ¿Qué es eso? Y hasta aquí la temporada 5 Me ha aparecido Barcos Ahí está, ¿ves? De puta madre Así Sin ver nada, weón O sea A lo lejos se nota Puestos de avanzada Del desierto Y tas de medias Verdad Subidos a un CTT ¿Qué es eso, weón? Ya vamos a comprar el pase de batalla Sí o sí Como siempre Desafiando ¿Qué? Ok No entiendo eso Ya, 5 niveles gratis Uy, este está de puta madre Uy, está de puta madre Eso también Oye Cucha a su madre Me gusta, me gusta Me hace recordar al juego Que jugaba hace tiempo Cuando tenía más o menos 13, 14 años Que se llamaba Worms Los gusanos En traducción Ahora vamos a comprar el pase de batalla Gente Nice La han mejorado bastante Esta weón La presentación Te da Confusión ¿Cuánto más juega? Ok Ya Lo mismo Este es nuevo Presentamos los juguetes Los juguetes profesionales Probado versus tiro Libre en la cancha Ok Ya Ahí está Nice Este me gusta Solo porque es vikingo Eh Este no tanto Tengo una emisión Vivox como siempre Todavía no me gusta eso Ok ¿Qué es eso? Esto creo que es para Minijuegos Supongo ¿No? Ok Esto también me gusta Creo que es la pareja De una skin Que salió hace tiempo ¿No? Está bueno Está bueno Ah sí Por cierto gente No he logrado Completar el El Omega Nivel 80 Puta madre Que sad Pero No Era imposible Ya Ya tenía Muchas cosas Que hacer de aparte GG Nomás Pero al menos Tengo el Omega Azul Digo el rojo Ok Ok Este es el de golf Que dicen Uy Uy papá Uy 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 A la mierda Loco Esto es hermoso Esto va a ser Creo que Hasta ahora Es la El paracaídas Que más Que más me gusta Mierda Loco En serio Se han inspirado Bastante los vikingos Es que es prácticamente Lo mismo Solo que los vikingos Acá no tienen Una llama Obviamente Concha su madre De puta madre Loco Nada Esto era Que lo Hagan Solo El Emote No El 2 Más 2 4 No Eso es Pendejo Pero ya No importa Está bien Uy Esto está De puta madre Este es un baile Conocido Otro minijuego Ah no Es la pelota Diferente No pasa nada Con este No me gusta No le veo Gran cosa Para ser nivel 71 La verdad Está bien Pero prefiero El otro La verdad Ok ¿Qué se supone Que es ella? Creo que es una Instructora de tiro O algo así Porque tiene sus Malitas acá Esta está buena Esta está buena Ok Ok Ya a ver Creo que este debe tener Uy Ragnarok Loco Ya con el nombre Uy Uy Loco Está demasiado Chévere Nah men Creo que hasta ahora Es la mejor El mejor pase de batalla Para mí O sea La temática Me parece De puta madre Este es el mejor Para mí Uy Puta madre Otra vez epic Mis respetos Loco Nice Voy a comprarlo A ver Donde lo compro Bueno no voy a alcanzar Para esto Tampoco quiero Nice Ahí está Creo que esto va a ser Mi predeterminado Hasta que consiga el otro Nah Esto debió ser El El legendario Esto debió ser épico Para mí No pasa nada Loco Ya Desafío Desafío ¿Qué es esto? Juego con Ah ya Eso es lo que me dieron Al inicio Nice Me gusta Me gustó Demasiado Especialmente esto Concha Su madre Loco Es que es prácticamente Lo mismo Compárenlo Compárenlo Les voy a mostrar De nuevo Miren Es lo mismo Miren Los estilos Se ve o no Ahí está Miren Este es el personaje Principal Miren Miren Sus Sus peinados De concha Su madre De puta madre De puta madre Quizás No se me note Tanta la emoción Pero Es porque he tenido No he dormido mucho Pero a la mierda Me he jateado No me he aguantado Mira Este es uno Este es el Como el más representativo En su cara Así Y su peinado Cortado por acá Incluso las mujeres Acá no Hay una En la que si se corta Nice Si es que gente De puta madre Creo que hasta ahí Queda este video Luego voy a Ahora voy a probar Una partida Si es que hay algunos cambios Subo eso Y si no Ya fue Queda acá De puta madre No me ha decepcionado Para nada Es más Vuelvo a decirlo Los de Epic Cada vez Están haciendo Mucho mejor Las cosas Cuando no crees Que pueden mejorar Mejoran Mierda